La selección mexicana no puede superar a Estados Unidos. En su tercer intento a Lilo, el trino pudo con la escuadra estadounidense y cayó por 0-2 en la final de la CONCACAF Nation League. Adams abrió el marcador a favor del conjunto estadounidense. En esta jugada, muchos aficionados le echaron la culpa a Guillermo Ochoa por no haber hecho algo más en el disparo. En el segundo tiempo, Giovanni Reina hizo una destacada jugada quitándose a los defensas y marcando al mano a mano con Ochoa, quien no pudo hacer nada ante el tiro. ¡Ah caramba! El resultado hizo que los aficionados mexicanos comenzaran a demostrar su descontento con el desempeño de la selección a través de memes. Pues claro, por eso es que aquí te estoy mostrando los mejores memes de la derrota de México ante Estados Unidos en la CONCACAF Nation League. Muchos fans criticaron el desempeño de Henry Martín, Ariel Antuna y Guillermo Ochoa por su desempeño en la final ante Estados Unidos. Lógico. Son tres finales de la National League en las que México no ha podido vencer a Estados Unidos, por lo que ahora se habla de una nueva paternidad. Y muchos de los fans están decepcionados por el desempeño. Obvio. Algunos en tono de broma y otros en tono sincero piden que destituyan a Luzano para atraer a otros entrenadores. Pues es el cuento de nunca acabar con México. Siempre pierde contra Estados Unidos. Y bien, aquí les dejo los memes. Espero que los disfruten. Bye.